Hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes? Bueno, Roberto, el búfalo Velar, ha sacado un comunicado público para explicar lo sucedido con el jugador Teófilo Gutiérrez, explicando qué fue lo que ocurrió, aunque no da nombres propios, es decir, no menciona a Teófilo Gutiérrez. Este es el comunicado de Roberto Velar, dice, abro comillas, lo primero es agradecer a todas las personas que hicieron posible mi llegada y permanencia en esta gran institución, habla del Junior de Barranquilla, a todos aquellos que han estado conmigo desde mi primer día en esta linda ciudad y los que me apoyaron en los buenos y malos momentos. En estos tres años y seis meses que estuve en el equipo me sentí conforme y a gusto con la ciudad y su maravillosa gente, con la gran hinchada juniorista y con todos los que me rodearon con sus buenas vibras. Es una necesidad de mi familia y mía aclarar un poco todo lo que se ha venido hablando durante unos meses, gracias a que algunos medios de comunicación como la prensa escrita, personas ajenas a mi entorno y perfiles de redes sociales, sin tomarse la molestia de consultarme, han calumniado, difamado y manoseado vilmente mi nombre y el de mi familia, dando suposiciones, conclusiones apresuradas y llenando el vacío del no conocimiento de la situación con chismes y mentiras, manchando con esto la dignidad de una mujer que es mi esposa y sobre todo las consecuencias para con mis hijas y su entorno. Sin ánimo de justificar mi rendimiento a lo deportivo y aclarando mi declaración a un medio radial de mi país cuando dije, si algo pasó, me refería a lo siguiente. Dos puntos. Hace unos meses mi esposa recibió una solicitud de mensaje que provino de la cuenta personal de una red social y oficial de un compañero del equipo, ese compañero entre comillas. Luego de que mi señora me notificara de la situación, me le acerqué muy amablemente y le mostré en el acto el mensaje que había llegado a lo que él me manifestó de que no fue él, que él no tiene el tiempo suficiente de estar metido en redes y por tal motivo tiene una persona que la maneja con su autorización, lo cual es respetable. Pero días siguientes me entero que la persona encargada de sus redes es alguien a quien conozco hace unos años. Con más razón le pedí valores o con más razón le pedí que me aclare de que mensaje. Esta otra persona mostrándose sorprendido y basándose en sus valores y ética profesional me comenta que él no escribió el mensaje, que al estar autorizado es imposible que él lo haga desde la cuenta de alguien que depositó confianza en él y en su trabajo. Pasando todo esto, hasta hoy es el día que la situación nunca quedó clara y jamás hubo la intención adecuada de la otra parte para aclarar. Siendo yo partidario o siendo yo partidario del diálogo como medio para resolver cualquier tipo de incomodidad entre una o más personas, en esta ocasión nunca se pudo entablar. Esto hizo que la relación de compañerismo se viera afectada y perjudicada. A muchos les parecerá zurdo, a otros les parecerá ridículo, otros me entenderán. En mi caso me sentí ofendido porque considero que para llevar una convivencia armoniosa lo primero es el respeto y en mi criterio de esto no hubo ni el más mínimo. Si me preguntan por qué ahora antes de irme doy esta declaración y no en el momento en que sucedieron, es por la sencilla razón que quise poner por encima los objetivos de un gran equipo y de las personas que lo integran y que esta situación personal no generara inestabilidad en el grupo. Aislando mi sentimiento lo más humanamente posible de mi parte evitando violencia física y verbal, decidí comunicar a las respectivas autoridades del equipo para sobrellevar este tema, evitando el egoísmo y que nuestras metas de equipo no fracasaran. Me hubiese gustado que esto se manejara de otra manera, pero no contaba con que personas inescrupulosas y sin criterio alguno saldrían con mensajes y odios falsos que bastaron para formar un escándalo de mi vida privada y creyéndose dueños de la verdad. Aclaro que este comunicado no tiene como fin dañar la imagen de nadie, me baso en pruebas que demuestran la veracidad a lo que estoy refiriendo. Me despido llevando conmigo los mejores momentos y recuerdos de este equipo y de esta linda ciudad. Acá dejo grandes amigos que jamás olvidaré. Muchas gracias Roberto el Búfalo o Velar. Bueno mis amigos de Costa Deportes, ahí está el comunicado, ustedes juzgarán. Aquí en este canal de YouTube hemos puesto varios temas, hemos puesto incluso la voz del papá de Teó que dice que solamente Teófilo Gutiérrez publicó un hola, publicó un hola, o sea que aceptó de que Teó sí fue el que publicó el tema. Entonces ustedes sacarán conclusiones, nos vemos en una próxima oportunidad, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.